Música Hey que tal soy Tom Bienvenidos a un nuevo video de Battlefield Vamos a estar jugando por aquí Multiplayer Conquista Este, acabamos de encontrar una partida Después de 277 horas Con 25 minutos Este, es muy tardado Es lo único, entre comillas, que puedo decir malo Del multiplayer de Battlefield Que al momento de entrar a estas partidas Multiplayer en Conquista y esas cosas Es muy tardado de repente en encontrar partidas Este, y luego después de que De que duras un rato Por ahí esperando una partida No te puedes salir ya de esa pantalla Entonces tienes que esperar hasta que Termine de cargar y empiece la partida Para poderte salir en un momento dado O bueno, pues ya está la partida ahí Para jugar, entonces de repente toma Demasiado tiempo, pero bueno, pues es algo Que podrán ir aquí mejorando O algo, bueno, vamos capturando objetivos Este, la idea de este juego Pues me imagino ya muchos de ustedes Pueden saber Hay varios objetivos en el mapa Y hay que capturarlos El mayor tiempo posible Se está dando puntos Y el primero que llegue a mil puntos Pues es el que El que gara no Van en tanques, en caballos Y yo voy a pie Como un pobre Bueno, soy líder de escuadrón Así que estoy por ahí Dando por aquí las órdenes De que vayan a capturar ciertos objetivos Esto nos da unos puntitos extra A nosotros en el escuadrón Si damos la Si acatamos la orden Que estamos poniendo por ahí Ok, este Traigo, también comentario Traigo la clase por ahí de De apoyo Que básicamente traigo una ligera Traía otra Tengo otra por ahí también Este, voy a estarla escapeando Cualquiera de las dos Es bastante buena, eh Me ha gustado jugar con esta De las clases de apoyo Lo único malo es de que no tengo No tengo Realmente ninguna defensa A mi ataque Este Y de repente Pues aquí los tanques en VALF Y ya saben como son Los tanques aviones Entonces, madre ¿A dónde vas compañero? No te vayas del objetivo Estamos a tirarnos Vamos a tirar No tiene nadie por aquí No tiene nadie por acá Vamos a salir de aquí Mejor Ok Voy a seguir capturando aquí esto Obviamente Ahí viene Oh fuck Ahí viene el tanque enemigo Que es lo que les digo Ahí vienen los tanques Y no traigo Pues traigo las granaditas Peorras Pero pues no hago absolutamente nada Lo bueno es que tenemos Dos tanques aquí Perfecto Ya lo destruyeron Ahí va uno Ok, lo tenemos ¿Alguien más? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué más? Todas las balas Por encima de la maldita cabeza Y ya se me peló Ya sea Fuck 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 Ahí está otro Perfecto Lo tenemos Perfecto Perfecto Otro más Recuperate Recuperar por aquí la energía La vida me quedé a cinco Vale ¿Por qué tarda tanto en recuperarse? Tenemos aquí al pueblito Ya estamos un poco más saludables Traemos por ahí capturados cuatro objetivos Entonces digo Básicamente con esto Si los mantenemos Podemos ganar el juego fácilmente Así que Compañeros Por favor Vamos a defender esos objetivos Aunque ya todo mi equipo Se está yendo a A capturar más No veo la gente Mi escuadrón no está No me están Este Y luego bueno Pues traigo una Les traigo por aquí Un multiplayer De Battlefield 1 Porque también este fin de semana Realmente lo vamos a dejar Un poquito abandonado Ya con la entrada Del Del Infinite Warfare Que se estrena Básicamente el jueves En la noche Para nosotros Creo que se estrena A las 12 de la noche Del día 5 Del día 4 Perdón Este De Hora del Este Que básicamente son como Dos o tres horas menos Aquí en En Chihuahua Así que estaríamos jugando Por ahí Como desde las 9 Una cosa así Este Y pues ahí Estaremos aprovechando El stream del jueves Para Para darle Oh 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 fuck Dos horas caminando Para que llegaran Y me mataran En un segundo Pero bueno Vamos a tratar De responder Por ahí cerquita Donde están Ahí están Vamos a tratar De capturar Ahí el objetivo Este Entonces vamos a estar jugando Por ahí Infinite Warfare Y luego también sale El Code 4 Pues salen juntos Entonces también por ahí Voy a estar aprovechando El stream Para Ahí está Ahí está Compañero Regresate Güey Ah compañero No lo veo Pero bueno Ya agarramos El objetivo No lo veo Ahí está Ahí está uno Ahí está uno Ah no se murió Ahí está compañero Mátalo Bien Ah cariño Salió quemado De compa Se metió muy valiente Y le echaron ahí Con lanzallamas O no sé qué Ha fregado Pero bueno Este Ah fuck Es un montón de granadas Salte 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 Ah maldito gas Oye el gas Ah no Fuck Estoy muerto Ah esto de ponerte Las malditas máscaras De gas Este también por ahí Estaremos aprovechando Yo creo que voy a empezar Este Con el infinite warfare No sé si la campaña O el multiplayer El multiplayer Lo estuvimos jugando en la beta Entonces realmente Pues no sé si empezar A operar con multiplayer O ya darle Directamente a la campaña Este Y en modern warfare Pues estuvimos al revés Lo estuvimos jugando A la campaña Por ahí Anticipadamente Entonces a este Pues le daremos Ahí al multiplayer Pero bueno Lo dejamos para el fin de semana El día de hoy Estamos aquí en una partida De Barret 1 Vamos a ver si podemos Terminar de capturar Aquí este objetivo Y no No podemos Ok El reviviente rápido Necesito ver si hay compañeros Aquí en el objetivo Tratando de capturar Ah pues si Vamos a meternos aquí Tenemos controlado Todo lo demás Así que Por lo pronto Los tenemos entretenidos Aquí en el A Mientras seguíamos Viniendo para acá Este No podrán capturar Nosotros Todos los objetivos Así que Eso es bueno Y luego Enazos por aquel lado Pero no veo nadie Oh ahí está Ahí está Ahí está Cuéntate 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 Ahí está Perfecto Estuvo cerca Lo bueno es que tiene Peor puntería Que yo Ahí van todos Oh No se murió Maldita sea No se murió Que hubo Ah que mal Torpeza Realmente Ok Ahí va el escuadrón Pues las tres bajas Que llevaba Ya me las Voltearon Ya me van a ganar Hay gente Dejate Sale granada Cuídense Una granadita Por ahí A 99 No manches Ahí está Perfecto Gigante Enemigo En camino Que mon Eso es un gigante Perdimos El objetivo Bien Perdimos Perfecto Donde más Donde más Estamos capturando Vamos a meternos Por aquí Vamos a dar la vuelta Tengo más compañeros Sí, ahí está El compañero Ahí está Fuck Fuck Ah, es que no los veo Mátalo compañero Mátalo compañero Ah, también lo mató Y lo que trae una escopeta ¿Y a poco me mató Con una escopeta Desde allá? Ah, es un dirigible El gigante Es inventado No, no me voy a ir ¿Qué clase de spawn Son estos Pobre vato O sea, les ponía Justo en la espalda Y me mataron Una explosión Ah, me revivieron Perfecto Gracias amigo Eres la hostia Vamos a dejar de aquí Vamos, vamos Vamos Bien, bien, bien Ahí está Muerte Médico Médico Está cerquita Médico Venga Puedes revivirme Eso, ahí viene Ahí viene Ahí viene Gracias, gracias Gracias Al buen estilo De sala de urgencias ER Capturamos el objetivo Besiblemente Ustedes sean muy jóvenes Para jugar Pues Algo así como Great's Anatomy Pero sin tanto Drama Ok, ando Estamos un poquito Camperos aquí Pero Ah, es igual a la mía O sea, cambié mi arma Por eso La verdad es que es un mejor camuflaje Oh fuck Una granada Oh Teotrado Puso mi arma de vuelta También eso es lo malo Oh, 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 oh Bien, perfecto También eso es lo malo De Battlefield Este, lo comentaba por ahí En el stream también De que No se puede agarrar Las armas del piso O sea, puedes agarrar Si es la misma Básicamente Este Pero no puedes agarrar Las armas así Como que por ejemplo Si traes la clase de apoyo No puedes agarrar por ahí Un sniper, ¿no? Que te sirviera de algo En algún momento O sea, sin tener que cambiar La clase Sin tener que morir No Fuck No se murió ¿Lo tienen? Ok Me aventó una granada Sí Me aventó una granada Y ¿Me morí? Sí, me morí No, amigo Ya estoy muerto Gracias, gracias, gracias Ok, me revivieron otra vez Perfecto Están Están queriendo meterse aquí A fuerzas Pero tengo aquí A mis dos médicos De cabecera Y Estoy campeando A gusto No sé si haber cambiado Mi arma Me perjudicó O sea O sea, ya no vienen ahí Tenemos la ventaja Queda media partida Ok Oh, fuck ¿Para qué te saliste? Nomás me salió Oh, gracias, compañero Otra vez Aquí les cuesta revivir a la gente Este es un idiote Este dato Y ahora me toca a mí Fuck No Y mataron a mi médico No alcancé a rescatarlos Ni modo, compañeros No pude salvarlos Este Nos están capturando ahora Todo lo demás Ahí están en F Seguimos por ahí con A Vamos a quedarnos aquí Con el Con el escuadrón Lo más seguro es que estén adentro Así como lo tengo Ahorita Oh, fuck No, no están adentro Eso es todo Gracias Gracias, compañero Tratando de matar al que me acaba de revivir Me mataron de por acá Con el búnker este Pero no los veo Así que vamos a meternos otra vez Vamos a fastidiarlos aquí en el Búnkercito este No se ve nadie Posiblemente a muchos no les gusta Así el tema de la carpeada y eso Pero el battlefield es muy necesario Realmente es muy difícil Estar rushando por todos lados Los mapas son muy grandes Terminas corriendo Caminando durante 20 minutos Y a la hora de la hora llegas Y te matan Un vato que está escondido Atrás de una pared o algo Entonces Estarse moviendo mucho de objetivo Realmente no es tan recomendable Si tienes un escuadrón O tienes un equipo Más o menos ahí Este Bien Es mejor mantenerse en un objetivo Y tratar de defenderlo Y así los otros escuadrones Deberían defender los Los otros objetivos Y así pues se gana Se gana el juego Porque de otra forma Les digo Tendríamos que estar corriendo De lado a lado Y la distancia es muy larga Por ejemplo de aquí Del objetivo a que estábamos Ok va uno Es amigo Es el amigo Ahí va todo mi equipo Ya Vamos a meternos por aquí Al otro objetivo Ok Vamos a capturar aquí Ah carijos ¿Viste wey? Ah fuck Yes Yes Eso es todo También O sea que un equipo Tengas médicos Que si hagan su chamba Es maravilloso No deberían estarme reviviendo Tanto la verdad Porque No debería estarme muriendo Tanto Pero bueno Gracias Gracias ¿Por dónde vienen? Que no los veo Estamos perdiendo El objetivo Ahí abajo Perdimos el objetivo Águila Tanto que estuvimos Tratando De mantenerlo Ok Vamos a capturar Ahí el objetivo Compañeros Ahí está la orden Vamos 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 Ahí está La granadita Dale granada Apúrense Ahí vamos Ah fuck Por la espalda Ahí Lo tengo Perfecto Si Lo mato ¿Qué amigos? ¿Con qué me dieron? Que me majaron Toda la vida Espérate Espérate Médico Avientame un Paquetito De Primeros auxilios Vamos Capturamos El objetivo Fénix Ok Es Vamos a tratar De quedarnos Por aquí Perdimos El objetivo Ballena Detrás de esa barra No porque es Peligroso Ok Me encanta el detalle De los gráficos De este juego Y como se destruyen Todas las cosas Pero El hecho que haya Tantos tanques No me agrada mucho Tanques y dirigibles Y Pues está padre la idea Pero que no estuvieran Tan Tan Pasados de lanza Porque Te matan En un segundo Ahí está Ahí está Ahí se fue Ahí está Vamos a tener Voy a capturar Aquí No 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 Fuck 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 Cúbrete Cúbrete Ok Capturamos Perfecto A ver A ver A ver A ver Ahí está Ahí está Ahí está Atrás Ahí está Vamos Oh fuck Una granada Corre 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 Odio las Odio las Máscaras Digo Las bombas de gas Pues también Las granadas de gas También las odio Creo que odio todo Pero me gusta este juego Fíjense Hasta eso Me hace enojar Demasiado Yo creo que me hace enojar Más que Cod Definitivamente Pero cuando tienes Un buen equipo Digo No te da tanto coraje De perder partidas Pero pues que sabes Que donde estos Los equipos Fueron mejores Y no Que realmente Tuviste un equipo Malo Por ejemplo Aquí no me puedo quejar Estamos dando Una macropaliza Perfecto Tenemos otro ¿Qué onda con este Güey? ¿Qué tú sé? ¡Ah! Tu fregada madre ¿Dónde? Ahí está Escondido Echado en el monte Por basura Pues eso es lo malo Que les comento Mi cadáver Se ve tan triste Ahí tirado en el pinza Médico Médico No me va a revivir nadie Así que bueno Vamos a A seguirle Este Estamos por aquí Perdiéndose Vamos a tratar de De ayudar Ahí está Oh fuck ¿Qué es eso? Mierda Ahí está Demasiado tarde Lo vi Ya me tenían La mira Del vato Fuck Ya perdimos E Bueno Seguimos controlando Cuatro objetivos O en realidad No más tres Estamos perdiendo B Pero bueno Vamos a capturar Aprovechar que tenemos Aquí un tanquecito Ok Excelente Vamos a dar la orden Por aquí Vamos a dar puntitos Más puntitos Oh 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 What? El sniper Espérate ¿Cómo tarda en recuperarse La vida? ¿Eso es por la clase? ¿O ¿O todas se recuperan? Así tan tardados Se me hace que otros Se recuperan más rápido Bueno el médico El médico Porque me aviento Paquetitos de ayuda Pero Esos de Primeros auxilios Ok ¿A dónde vamos compañeros? Ustedes dicen Perfecto Lo tenemos Aquí yo me cago contigo Compañero Para que me revives Jeje Las trincheras Perdimos el Fénix O sea el Fénix Está del otro lado O sea básicamente Está del lado Nuestro spawn Ahí está Ahí está Ya alcancé a ver Alguien se me figuró Alguien se me figuró Por aquí Abajo de los Cañones de artillería Y vamos a capturar aquí Y se Ahí están Ahí están Ahí están Ahí están Ahí están Aquí están Me asusto Me asustas Venga 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 Ahí está Ahí está Ahí está Bien Perfecto Lo siento Compañero No puede salvarte La vida A tiempo Oh Viene un carrito Un carrito En el miedo Bueno Vamos a atar Una granadita Por ahí Aquí Hay algo rojo Hay alguien Aquí Ahí está Es el carro En el que venía No Este es otro No Se ve nadie Aquí Vámonos Al siguiente A ver Al F Ay Dios Está apuntando La fregada Pero bueno Se alcanzamos Allá Acá Oh Fuck 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 Escondete Wey Ah Maldita sea Porque corre Para el espacio Bueno Tenemos capturado El otro lado De nuestra base O sea Capturamos El objetivo Dragón Bien Perfecto Estamos ganando Y básicamente Ya ganamos Esto Estamos dando Una macropaliza Casi el doble De puntos Los vamos a sacar Pero cuando hay buena Organización En los equipos Esto es lo que sucede ¿No? Buenas Buenas partidas Fácil Fácil Ah cabrón Y este vato ¿Qué rollo? ¿Dónde estaba? Que no lo vi ¡Médico! No No hay médico Por venir Platicando Sobre las buenas Partidas De organización Y la Me mata ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me sale Por la ventana No se puede? Eh perfecto Ganamos Victoria Entrada de códex Adquirida También Perfecto Mil A 581 22 banderas Capturadas 120 regeneraciones De escuadrón No se que es eso Puntuación total 16663 666 Fin de ronda Perfecto Pues ganamos No hicimos nada Destacado Ah que la p***a Puntuación de escuadrón 3069 O sea Ese vato hizo 33 bajas No manches O la relación Bueno la relación Fue de 33 ¿Cuántas bajas habrá hecho? Quien sabe Aquí está lo que hicimos Como escuadrón Vamos a terminar de cargar Ok perfecto Y ahora líder del escuadrón Claro Un escuadrón ganador Segundo lugar En banderas capturadas Como escuadrón Excelente Banderas defendidas También tercer lugar 20 defensas Eliminación 76 como escuadrón También muy bien Este Y 66 mil puntos Bueno Y yo en lo personal 13 a 15 eliminaciones Excelente Es una relación Del 2 Banderas capturadas 7 Banderas defendidas 4 puntos Por minuto 246 puntos Por minuto Pues nada mal Nada malo Para un juego Que es bastante Así Camperillo Ganamos En la brecha De San Quentin Muy bien Y en la clasificación Quedamos en Quedamos en quinto lugar Perfecto Quedé en quinto lugar General De 32 Nada mal Nada mal Y Mi escuadrón Miren Lugar número 7 Lugar 9 Por allá Muy al fondo Un lugar 17 Pero bueno Ahí está Cuando se juega en equipo Se consiguen buenas partidas Este Y como siempre Bueno Pues espero que les haya gustado Este video Si fue así No olviden por ahí Dejar su like Sus comentarios Seguidme en twitter En facebook Y nos vemos en la próxima Adiós Y nos vemos en el próximo